yo pasando otros de cosas ayer fue un evento espectacular junto al flaco jorge medina un cambio de última hora no sabemos los motivos créanlo la gente empieza espectacular por hay cosas que no son ciertas los medios para empiezan a hablar cosas sin sentido a veces no se vale no se vale este es hablar sin saber la verdad que fue lo que pasó con mimoso que no yo ya venía yo ya venía de hecho para el día de ayer yo ya vería confirmado y hoy iba a comer como cantante invitado sólo para llamadas oye pero iba yo como invitado sorpresa de ellos desde la playa sí entonces pasa lo del jueves que no le entregan la vista al mimoso porque porque lo sometieron a investigación de qué tipo no me pregunto yo no saben ni yo los que saben es el consulado americano y el toño son mil razones por qué razón una embajada se puede cancelar al final del día no se están cancelando que hay atrás no te lo puedo decir porque yo no lo sé correcto si no lo saben ellos al menos nosotros no o sea eso están especulando que fue por esto que por otro al final de cuentas por favor siguen siendo mitotes nada más y yo creo que entonces se va a arreglar medio de alguna forma u otra entonces se va a arreglar lo que sí este la gente tuvo la oportunidad de que le regresaran su dinero sino al flaco y en este caso ya unado a julio preciado si yo no estaba anunciado para hoy pero si ya me anunciaron al día de ayer que iba aquí va a estar trabajando con él con él con el flaco y créeme lo que la gente lo tomó bastante bien lo tomó por el lado positivo y la verdad muy buenos comentarios hay los comentarios de las redes sociales muy padre porque la gente la gente de chicago siempre ha tenido un cariño muy grande hacia mi persona no de no de ahorita creo que desde que estaba con la banda el record me acuerdo que el promotor de aquí que iván fernández en aquel entonces no nos movía bueno metía viernes sábado y domingo en tres lugares diario en tres lugares y de aquí mamá se para allá y él ha decidido total que un día terminamos haciendo 44 fechas en una noche y por los mismos 200 le dije no como que no como que esto ya 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 no como que ya no cada vez la verdad es que trae muchos gastos al final del día aparte era parte de la historia no carnal no es fácil me fácil ahorita quieren subirse cantar hora y media y ya con eso creen que ya lo hicieron pues creo que nosotros nos enseñamos a trabajar de una manera muy diferente pero creo que vale la pena vale la pena esa enseñanza eso andar en todas las radios de la república mexicana en eeuu terminar el domingo a trabajar el lunes descansar y el martes a las 6 de la mañana estar arriba de las camionetas para irte a la promoción de la semana que venía y de la promoción de todas las radios y la televisora sí para que para que fueran a hacer promoción martes miércoles y jueves el viernes hay que me se venían además de la banda y en el autobús y ahí te quedabas esperando que llegara para tu ropa tu uniforme te lo ponía y a darle todo el fin de semana y la próxima semana era igual o sea que no había descanso para nosotros creo que ahora este máximo este cuando son este elencos de renombre de vaya de otro nivel este es una o dos fechas pero en la misma noche nada más es una pero antes antes no olvídate eran y como el recodo la gran mayoría veías a los tires veías a buques veías a bronco veías a temerarios a todo mundo haciendo promoción en la radio entre semana para 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 reforzar los eventos si ahora ya es más práctico ya las redes sociales ya obviamente te hablo gente debe de otro nivel la verdad es que me dicen porque no te gustan los corridos tumbados porque no te gusta el que me dice porque no te gusta siempre y sencillamente porque yo creo que crecí con un legado musical que era otro nivel o sea te estoy hablando tigres bronco temerarios en los buques te hablo de de josé josé te hablo de de juan gabriel te hablo de camilo seto y jean sebastián estamos hablando de música de otro nivel otro nivel así que no puedo comparar como 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 y como dices este el de toni desde meléndez de primavera y me dice me dice toni en lo que declaró yo no puedo considerar a tener el mejor cantante de música mexicana porque simplemente no lo es así de simple estará muy escuchado y muy tocado en youtube y en todo lo que tú quieras pero como cantante hablando de esto yo sé que eres un buen crítico y sin ofender la crítica es consultiva y es buena siempre este pues ya ves que el famoso dicho dice que el sol para todos claro hay otras corrientes musicales que ya ves los famosos que corredos tumbados ya es el otro semillero de esa línea si este del cual tú este criticas pero no en mal plan no 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 tengo porque es una crítica pero la crítica bonita una crítica honesta sin 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 no ofensiva claro ahora te digo una cosa el concepto no es malo el concepto musical no es malo aquí lo que viene que es lo que es malo de esa música las letras las letras son antes ya muy muy misóginas muy malas las letras todos estaban pobres y ahora son ricos todas las mujeres están a su disposición todas las botellas de todas las marcas de vino de tequila de whisky de todo y las voces pues que no salen de los mismos tonos los mismos tonos y la verdad que es que no no lo compré no compré en la iglesia si no son cantantes la gente de julio te sigue te aprecia a pesar de todos los malestares pero pues oye esta noche la vamos a ver ella oye la noche mi gente nos vemos vamos a ver hoy en el rostro que Dios los bendiga vamos a estar yo y el flaco el flaco y yo perdón el flaco ya estaremos esta noche todo lo que quieran todas las canciones y todo y todo lo que se acumule esta noche ahí hay una arena y la verdad que la van a pasar muy pero muy bien y quédeme lo que la mancuerna con el flaco es espectacular así que no se la pueden perder ahí está mi gente el señorón ahí nos vemos otra leyenda de bandas el señor julio preciado señores de chicago linovies ahí está julio muchas gracias su amigo volando ramírez la descarga musical ahí quedó aquí está julio